Ante los constantes apagones ocurridos en diversos puntos del país, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, reconoció la incapacidad de la institución para manejar el pico de demanda de electricidad. Esto lo admitió durante la tradicional conferencia mañanera del gobierno federal. Los apagones masivos provocados por la ola de calor la semana pasada afectaron a más de 2.66 millones de usuarios en México, cerca del 5% del total de aproximadamente 49 millones, según informó Mauricio Cuellar, director de planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional. Cuellar explicó que el suministro de luz se interrumpió de manera rotativa e intermitente debido a las emergencias declaradas por el Centro Nacional de Control de Energía. CENACE, ante el desbalance entre la oferta y la demanda generado por el calor. A pesar de estos apagones que ocurrieron en distintos puntos del país, se aseguró que el Sistema Eléctrico Nacional nunca estuvo en riesgo, no se reportaron daños a la industria ni al comercio, y el periodo total de afectación fue de 8 horas distribuidas en tres días, en diversos momentos. Quintana Roo fue de los estados más afectados, lo que causó revuelo debido a su condición de destino turístico concurrido. Esta situación generó un malestar entre el sector empresarial, comercial y los ciudadanos, quienes se quedaron sin luz por un lapso de 8 horas. Las cámaras empresariales han adoptado una postura firme contra la Comisión Federal, exigiendo inversiones y mejoras en las plantas eléctricas para evitar futuras afectaciones. Con información de Joel Paul e imágenes de Diego Pech.